Música Hace mucho tiempo no me enamoraba Los ojos tan bonitos se hacen usar un brillo Era lo que menos en mi plan estaba Y un cantito que a veces soñaba La belleza de tu mirada Quiero llevarte aliento de mi corazón para bailar Entre los dos esta canción, la verdad Estoy moviendo enamorada, la verdad Quiero que sepas que lo que yo siento por ti Que son muy ganas que me salven Corazón, lo que se muere Del dolor, de pocas de agua dulce Y otro solo que yo siento por ti Que son muy ganas que me salven Corazón, lo que se muere Del dolor, de pocas de agua dulce Y otro solo, oh, oh, oh Gracias por ver el video. 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 Gracias.